¡Suscríbete al canal! Esta vez, en serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la déjate escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado, pero una vez estuve equivocado. Pero ahora todo eso pasó, no queda nada de ese amor. Y nada que ahora puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré. No volveré, déjame, ya no tiene sentido. Es mejor que sigas tu camino y yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame, tuviste una oportunidad y la déjate escapar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!